Buenas noches, las expresiones, los exabruptos, los insultos del consul adscrito de México en Shanghái tuvieron consecuencias. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo relevó, relevó de sus funciones a Leopoldo Michel Díaz. Pude hablar con él y así explica lo ocurrido. Dice que fue un asunto intramuros en el consulado. Cualquier cosa que quiera ver de aquí, trátelo con el consul general, punto. Sigue siendo su jefe, no se haga pendejo. El jefe es el consul general. Tu jefe soy yo también. Él es el jefe. Él es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe. Yo sigo instrucciones del jefe máximo como usted lo dice. Porque estás bajo mí. La cosa se pudrió, digamos en términos generales. Yo digo algo, digo blanco, el consul dice negro. Yo pedí la revisión del caso de un estudiante chino al que le denegaron la visa. Sí, no, a ver, no te metas ahí, vete a la chica, no te metas si no quieres que te haga otra cosa. Entre mexicanos esas palabras las usamos. Esa no era una actuación pública, Ciro. Es un pendejo, eso es lo que eres, Vintia. Bueno, usted dejó a tu mujer por pendejo. Es muy hiriente el mundo. Yo sí, claro que es muy hiriente. Y se lo dije con ese robótico. Hay palabras en español que solamente pueden definir así. No le hables de esa manera al personaje. No tienes ningún derecho. A ver, a ver, a ver, ¿qué no me hables de derechos? No me hables de derechos cuando tú no me has respetado. No te metas. Hay una disputa por ver quién es el más pendejo, pero yo creo que después de esto, él es el más pendejo. O sea, ¿cómo se atreve a filtrar un video como el que filtró? Le pasó a su chingada madre. Rey Morán. El embajador más pendejo del servicio exterior. Así se lo dije y así lo creo. No reculó, al contrario, reforzó lo que vimos en este video, que él dice que fue filtrado por el propio personal del consulado de México en Shanghái. Lo cierto es que más allá de los exabruptos, de los insultos, de lo que ocurrió en el consulado en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz dijo también en esta conversación, y más que dijo, dejó una crítica muy dura a la situación actual del servicio exterior mexicano. Las instituciones castran a los individuos, las burocracias son así. Ahora somos mil y tantos funcionarios del servicio exterior, casi el 90%. Se han achantado, no tienen mayor iniciativa ahora. ¿Por qué? Por las condiciones que la institución genera. Tenemos 110 embajadores, quiero contar a 20 buenos embajadores, me cuesta trabajo llegar a ellos. Están achantados el personal del servicio exterior mexicano, los que trabajan fuera de México están achantados. Leopoldo Michel Díaz nos dijo también que el gobierno no tiene elementos para afincarle responsabilidades y que considera que las cosas no cambiarían tras la difusión del video. Bueno, lo cierto es que en la tarde la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que Leopoldo Michel fue relevado con efectos inmediatos de sus funciones como cónsul adscrito en Shanghái. La Cancillería consideró que los hechos en el consulado son lamentables y agregó que Leopoldo Michel Díaz se enfrentará a un proceso disciplinario en la Cancillería conforme a la ley del servicio exterior mexicano. Va a ser relevado de Shanghái. Él además dijo que había pedido que lo sacaran de Shanghái, pero que el gobierno mexicano, la Cancillería, no le ha pagado el boleto de avión. Pero el señor ni ha sido despedido, ni ha sido dado de baja del servicio exterior mexicano.